Amado Dios, en esta tarde tranquila, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por las bendiciones y la protección que me has dado a lo largo de este día. Gracias por la fortaleza para enfrentar los desafíos y por la alegría en los momentos de paz. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y tu infinita misericordia. Ahora, reconozco tu presencia en cada paso que doy y en cada decisión que tomo. Agradezco por mi familia y amigos, por el sustento y el techo que me brindas y por la salud que me permites disfrutar. Te pido, Señor, que continúes guiándome y protegiéndome durante esta noche. Llena mi corazón de paz y mi mente de claridad. Que tu luz divina ilumine mis pensamientos y acciones, permitiéndome ser una mejor persona cada día. Te entrego mis preocupaciones y te pido que me des descanso y tranquilidad. Gracias por escucharme siempre y por estar a mi lado en todo momento. Esta oración es una manera hermosa de expresar gratitud y buscar la paz interior al final del día. Al dedicar un momento para agradecer y reflexionar, fortalecemos nuestra relación con Dios y encontramos consuelo en su presencia constante. Que estas palabras sirvan de guía para aquellos que buscan un momento de conexión espiritual y serenidad al final de sus jornadas. Oh Dios mío, en esta tarde serena, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te doy gracias por las innumerables bendiciones y la protección que has derramado sobre mí a lo largo de este día. Gracias por la fortaleza para superar cada desafío y por los momentos de paz que llenaron mi alma de alegría. Gracias, Señor, por tu amor sin límites y tu misericordia infinita. Siento tu presencia en cada paso que doy y en cada decisión que tomo. Agradezco profundamente por mi familia y amigos, por el sustento y el techo que me provees y por la salud que me permites disfrutar. Te pido, oh Dios mío, que continúes guiándome y protegiéndome mientras cae la noche. Llena mi corazón de paz y mi mente de claridad. Que tu luz divina ilumine mis pensamientos y acciones, permitiéndome ser una mejor persona con cada nuevo día. Te entrego mis preocupaciones y anhelos, confiando en que me darás el descanso y la tranquilidad que necesito. Gracias por escucharme siempre y por estar a mi lado en todo momento. En tu presencia encuentro consuelo y fortaleza. Esta oración es un refugio de gratitud y búsqueda de paz al final del día. Al expresar nuestras gracias y confiar nuestras preocupaciones a Dios, renovamos nuestra fe y hallamos serenidad en su amor constante. Que estas palabras inspiren a todos los que buscan un momento de calma y conexión espiritual al cierre de sus días. Reflexión y conexión espiritual La oración es una herramienta poderosa para conectar con lo divino y encontrar serenidad. En la quietud de la tarde, cuando el día se transforma en noche, es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestras bendiciones y renovar nuestra fe. Al expresar nuestra gratitud y confiar en Dios, no solo reconocemos su presencia en nuestra vida, sino que también fortalecemos nuestro espíritu. La importancia de la gratitud. Agradecer a Dios por sus bendiciones diarias nos ayuda a centrarnos en lo positivo y a valorar lo que tenemos. La gratitud es un acto de humildad y reconocimiento de que no estamos solos en nuestro camino. Nos recuerda que cada logro y cada momento de paz son regalos divinos. Buscando paz y claridad. En medio de la agitación diaria, buscar la paz y la claridad es esencial para nuestro bienestar. Al pedirle a Dios que ilumine nuestros pensamientos y acciones, abrimos nuestro corazón a su guía y sabiduría. Esto nos permite tomar decisiones más acertadas y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, entregando nuestras preocupaciones. Confiar nuestras preocupaciones a Dios es un acto de fe que nos libera del peso de la ansiedad. Saber que Él está siempre a nuestro lado, dispuesto a escucharnos y brindarnos consuelo, nos proporciona una sensación de alivio y seguridad. En su presencia, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío y la tranquilidad para descansar en su amor. Conclusión La oración de la tarde es un momento sagrado para renovar nuestra fe y encontrar paz en la presencia de Dios. Al agradecerle por sus bendiciones, buscar su guía y entregarle nuestras preocupaciones, fortalecemos nuestra conexión espiritual y nos preparamos para un descanso reparador. Que estas palabras sean una fuente de inspiración y consuelo para todos los que buscan una relación más profunda con lo divino al final de cada día. Padre Celestial, en esta tarde serena, me acerco a ti con humildad y gratitud. Te doy gracias por las innumerables bendiciones que me has concedido a lo largo de este día. Gracias por la fortaleza para enfrentar cada desafío y por los momentos de paz y alegría que has sembrado en mi camino. Oh, Padre Celestial, reconozco tu presencia en cada paso que doy y en cada decisión que tomo. Agradezco profundamente por mi familia y amigos, por el sustento y el techo que me brindas y por la salud que me permites disfrutar. Que esta tarde sea tu voluntad y no la mía, mi Señor. Te pido que continúes guiándome y protegiéndome mientras cae la noche. Llena mi corazón de paz y mi mente de claridad. Que tu luz divina ilumine mis pensamientos y acciones, permitiéndome ser una mejor persona con cada nuevo día. Te entrego mis preocupaciones y anhelos, confiando en que me darás el descanso y la tranquilidad que necesito. Gracias por escucharme siempre y por estar a mi lado en todo momento. En tu presencia encuentro consuelo y fortaleza, reflexión y conexión espiritual. La oración es una herramienta poderosa para conectar con lo divino y encontrar serenidad. En la quietud de la tarde, cuando el día se transforma en noche, es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestras bendiciones y renovar nuestra fe. Al expresar nuestra gratitud y confiar en Dios, no solo reconocemos su presencia en nuestra vida, sino que también fortalecemos nuestro espíritu. La importancia de la gratitud, agradecer a Dios por sus bendiciones diarias nos ayuda a centrarnos en lo positivo y a valorar lo que tenemos. La gratitud es un acto de humildad y reconocimiento de que no estamos solos en nuestro camino. Nos recuerda que cada logro y cada momento de paz son regalos divinos. Buscando paz y claridad. En medio de la agitación diaria, buscar la paz y la claridad es esencial para nuestro bienestar. Al pedirle a Dios que ilumine nuestros pensamientos y acciones, abrimos nuestro corazón a su guía y sabiduría. Esto nos permite tomar decisiones más acertadas y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, entregando nuestras preocupaciones. Confiar nuestras preocupaciones a Dios es un acto de fe que nos libera del peso de la ansiedad. Saber que Él está siempre a nuestro lado, dispuesto a escucharnos y brindarnos consuelo, nos proporciona una sensación de alivio y seguridad. En su presencia, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío y la tranquilidad para descansar en su amor. Conclusión La oración de la tarde es un momento sagrado para renovar nuestra fe y encontrar paz en la presencia de Dios. Al agradecerle por sus bendiciones, buscar su guía y entregarle nuestras preocupaciones, fortalecemos nuestra conexión espiritual y nos preparamos para un descanso reparador. Que estas palabras sean una fuente de inspiración y consuelo para todos los que buscan una relación más profunda con lo divino al final de cada día.